Este es el que les enseñé. Exacto. ¡Ay, se ve bonita! ¡Ay, se ve lindísima! Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos una vez más aquí con ustedes. Queremos presentarles esta tienda. Se llama Juguetería Josimar. Queremos presentarles todo lo que tiene para ustedes. Porque les acaba de llegar bastante para Halloween. Es una de las tiendas que se caracteriza porque les da los precios muy económicos. Así es que ustedes juzguen. Chequen todos los diseños que llegan. Y los precios también están perfectos para todas las personitas que quieren emprender un negocio. Pues una muy buena opción. Estamos en la Plaza 2000. Esta de aquí es la Plaza 2000. Es en color amarillo. Y nos encontramos en la calle de San Ciprián. Es el número 63. Donde se encuentra la plaza. Nosotros tenemos que entrar sobre el pasillo de las cremerías. Y es el local 19. Si nosotros llegamos por La Merced. Bueno, podemos llegar por el metro La Merced. Pero también para más cercano. De este lado vamos a encontrar lo que es el mercado de San Ciprián. Me voy a pasar del otro lado para que ustedes puedan identificarlo. Esta incluso es la nave naranja del mercado de San Ciprián. Y la que sigue es la calle, la famosa calle de General Anaya. Para todos los que vienen de La Merced. Van a llegar a lo que es la calle de General Anaya. Y van a encontrar el edificio en color azul. Esta es La Merced que se divide en cuatro naves. Estamos de la calle de... Esta que es la calle grande de San Ciprián. Y para las personas que vienen del metro Candelaria. Después de lo que es el edificio en color azul. Esa callecita es la calle del metro Candelaria. Ustedes van a salir del metro Candelaria. Van a caminar todo derecho. Hasta encontrar la parte de enfrente de la nave color naranja. Y enfrente ustedes van a encontrar la Plaza 2000. Vamos a entrar por el pasillito. Lo van a identificar rápidamente. Porque dice Jukilita. Prácticamente es un mercado de pura cremería. Si hay otros productos. Pero lo que sobresale es cremería. Y vamos a caminar. Y vamos a contar tres pasillos. Y uno antes de Jukilita. Es donde vamos a entrar para encontrar a Juguetería Yosimar. Les dejamos el número de teléfono también. Y vamos a pasar para que ustedes puedan ver. Todo lo que les están presentando. Como les comento. Prácticamente. Es todo de cremería. La mayor. El 90% de lo que les están ofreciendo en productos. Aquí en Plaza 2000. Es cremería. Nosotros vamos a entrar. Y uno antes. Vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo. Y aquí es donde vamos a encontrar la tienda. Y ya nos encontramos aquí. Para ver todo lo que les están ofreciendo. Para esta temporada de Halloween. Ellos les presentan bastante variedad en temporadas. Por ejemplo Halloween. Y les presentan también más adelante un videito en juguetería. Y juguetería más adelante para todo lo que es Navidad. ¿Quién nos va a atender? Janet de la juguetería Yosimar. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos? Bueno, miren. Ahorita nos tenemos todo esto de temporada del Día de Muertos. Les vamos a enseñar. Vamos a empezar con las diademas. Sí, que están hermosas. Tenemos estas en $90 pesos. Son de luz. Vean qué hermosísimas. Son varios diseños. Miren. Calabacita. Estas están en $70 pesos. Todas traen luz. Hermosas. Una de las características. Estas están en $90 pesos. Todas traen luz. Y vienen con bastantes diseños hermosísimos. Una de las características que les queremos presentar es que todas son hechas aquí. Aquí las hacemos, ¿eh? Estas están en $100 pesos. Igual tenemos estos modelos. Miren, con listones. Así es que recuerden que hay que apoyar el talento mexicano. En $100 pesos. Están hermosas. Estas. Me voy a poner esta de la mano. Tiene una panita. Y esta. Está en $120. Miren. Vean qué hermosura. Veanlas. Creatividad mexicana. No las van a encontrar en ningún otro lado. En ningún lado. Están hermosas. Estas para envío. Las metemos en una cajita para que no se maltraten, ¿eh? O sea, no crean que se las mandamos así aventadas, feas. No, así como las están viendo, así se las enviamos, ¿eh? Para que las chequen. Están preciosas. Y recuerden que toda, todo, todo lo que es la diadema se vende bastante para esta temporada que viene. Así es que una buena inversión. Mira, aquí tenemos maquillaje fluorescente. Este brilla en la oscuridad. Está en $25 pesos. Tenemos este que trae diamantina en $15 pesos. Este es fluorescente también. Está en $20 pesos. Para todos los presupuestos, ¿eh? Este de payaso en $20 pesos. Este con sangre en $15 pesos. Este lo tenemos así en el paquete o a $10 la pieza. ¿Sí? Este es de bruja. Está en $20 pesos. Viene con la naricita de la brujita. Este es de brujita. Ajá. Tenemos el de vampiro. Está en $15 pesos. Trae la capsulita para que la muerdan. Y salga la sangre. Y salga la sangre, ¿eh? Este está en $84 o también a $10 pesos la pieza. ¿Sí? Este, esta diademita. De diablito. Está en $25 pesos. Gatúbela. En $20 pesos. Esta trae su moñito, miren. Bien mona. ¿Eh? La araña. Tenemos, esta es diadema también. De luz. Véanla. Está en $25 pesos. Es una diadema. Viene una arañota. Miren. ¡Ay, se ve bonita! Vean. Está padrísima. En $25 pesos. Tenemos este maquillaje. Esta también se me olvidaba. Es de tres tiempos. Ok. Este está en $18 pesos el maquillaje. También trae la sangre. Es de bruja. Tenemos la uña postiza de Halloween. Está en $84 con 12 piezas. Vean los diseños. Están hermosos. Trae el pegamento. También. Tengo esta. Este maquillaje en pasta. Está en $42 la docena. En $36 este. Que viene en tres colores. Si quieres un solo color también te podemos vender un color que tú quieras. Tengo la cicatriz en $48. Esta por ciento. Queda $350. Esta en $250 la sangre. Tengo este. Este maquillaje. Está en $20. Perdón. Este brilla en la oscuridad. Ahí no se alcanza a ver ahorita. No se alcanza a distinguir. Pero brilla. Miren. Aquí sí. Ah, sí es cierto. Aquí sí se alcanza a ver. Brilla en la oscuridad. Ya de noche. Esta. Esta es maquillaje. Pero miren. Este. Viene más grosor. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tengo en blanco, en rojo y en negro. En $15. Tengo la pelota loca. En $200 la bolsa. Esta es de ojito. De sticker de gel. Para adornar la puerta, la ventana. En $120. Y bien en su filo. Ay, tenemos bastante variedad. $120 con $12 el paquete. Está padrísimo. Bien asustido. Vamos a recoger. Están lindísimos todos. Y el precio está muy bien. Y tengo este. También en $120. Estos son calaquitas. Están lindísimos todos. Miren. En $120 el paquete. Con 12 piezas. Tienen saliendo a $10 cualquiera de los dos. Están padrísimos. Para que los vean y los tomen en cuenta. Está muy bien el precio. Esto se vende mucho para las ventanas, los espejos, los vidrios. La verdad. Te deja muy buen margen. De ganancia. Exactamente. Tengo esta bolsa que está en $84 para los ahorita que van a pedir calaveritas. Los dulceros, la verdad. Está muy buen precio. Sale a $7. Y tiene buen tamaño. Y tiene buen tamaño. Miren. Miren. Es de calor. Para los dulceros de la escuela. Exacto. $84 el paquete y vienen cuatro modelos. Distintos. ¿Están bonitos? El material está bonito. Este viene así. Viene así. Y así. Cuatro diseños diferentes. $84 el paquete con 12 piezas. ¿Sí? Tenemos el paquete de stickers de brillos. Para nuestro diseño de la cara que normalmente se hace en maquillaje y luego se aplica lo que es la. Está en $120 el paquete. Viene en seis modelos. Mira. Variedad en diseños, ¿eh? En $120 viene saliendo a $10 pesitos cada uno. Tenemos el gorro de bruja. El gorrito tradicional. En $40 pesos. Pero este es con peluca. Tiene todo incluido. ¡Ay, está bonito! Tenemos en varios colores. Tenemos en rosa, morado, azul, naranja. ¿Sí? Está muy bien el precio. Este. Tenemos el reloj en $84 con 12 piezas. Y son alusivas al Halloween. Es pulsera. Y viene con luz para la noche. Mira. Exacto. Es una pulsera. En las noches. Se ve hermosa también. $84. Viene en calabazos. Viene variado. 12 piezas. Viene variado en diseños. ¿Sí? El tatuaje. El tatuaje también está en $84 pesos con 12 piezas. El paquete también viene surtido. Miren. El tatuaje también tiene bastante variedad. $84 con 12 piezas. Viene saliendo a $7 pesos. Y están bonitos. Están bien. Esa nada más le echan agüita. Si no se quieren maquillar, agüita y les queda el tatuaje. Y ya luego ya nada más para quitárselo igual. Se bañen. Sin ningún problema. Sin problema. ¿Vale? Aquí también tenemos. Las iguanas están en $60 pesos. Ay. Son las de plástico que normalmente podemos utilizar para hacer nuestros adornos. Miren. $60 pesos. Ajá. ¿Sí? 12 piezas vienen saliendo a $5 pesos. Cada una. Cada una. La víbora está en $80 pesos. Para hacer la broma. Oh, está bien. Con 10 viboritas. Miren. Oh, cabeza doble. Está bonita. En $80 pesos con 10 piezas viene saliendo a $8 pesos. Tengo esta diadema de luz. Esta en $15 pesos. Uy, está hermosa. Vean. Ajá. Calabacitas. Exactamente. Sí o sí luces. Esta está en $15 pesos. Vienen diferentes bucegos. Miren. A vampir. Fantastas, vampiros y calabazas. Calaquitas también. Cuatro modelos. Diferentes. ¿Sí? En serie tenemos estas de $50 pesos. Vean el precio. Esta de $50 pesos y les voy a mostrarla. Vienen en forma de calabacitas. Esta, por ejemplo, viene en forma de vampiritos. Y estas valen $60 pesos. Están hermosas. Cráneo y calaquita. La calaquita es de la que se mueve toda. Sí. Esta la tenemos en transparente y así blanca. Está en $60 pesos. La bolsa de globos con 100 globos es de número 10. Está en $60 pesos. Y viene con la impresión. De Halloween. De ahora. El cuchillo mágico. Tenemos así de colores. Y tenemos negro. Está en $42 con 6 piezas. La telaraña. Tenemos en $5 pesos. Esta. Está muy bien. Y tengo esta de $10 pesos. Por docena, ya saben, se les da otro precio. Baja más el precio. El paquete viene así. Está excelente. Esta es nueva, ¿eh? Esta es china, pero es nueva. La verdad. Tienen colores diferentes. Estos son los insectos para la telaraña. Está en $10 pesos. Y tengo esta de adema. Esta la sacaron este año. Esta está en $30 pesos. Vean la de adema. Exacto. Viene incluso con aplicación. Esta es de gatita. Tengo esta en $20 pesos. Maléfica. Maléfica, exacto. Tengo la diadema. Esta es de plástico duro. Está en $15 pesos. Y vienen también con sus dientes. Sí. Esta está en $20 pesos. De diablo. Tengo las arañas en $35 pesos con 12 piezas. Esta es grande. Esta es mediana en $35 con $50. Hoy vienen más. Y $30 pesos con $100. Ajá. Está a precio de me lo llevo. Esta le queda en $30 centavos. Cada una. Y esta $70 centavos. Los dientes. Esta está en $100 pesos con $100, pero es blandito. No lastima. Esta no lastima. Antipo a silicón. Está en $100 pesos con $100 piezas. Tenemos esta ahorita en oferta en $40 pesos. Y tenemos esta. Esta por mayoreo les queda a $250. Es tan hermosa. Pero véanla. Ajá. Le prenden. Nos van a exhibir. Exacto. Van a exhibir cómo se ve ya puesta. Ay, se ve lindísima. Se ve excelente. Esta es muy buena la salió este año. Véanla. Tenemos dos modelos. Ajá. Esta y esta. Y las dos traen lámpara. ¿En cuánto quedamos? Son de fibra. Este, vale $300 la pieza, $250 de mayoreo, si llevan surtidos. La verdad sí vale la pena. Está muy bonito el diseño. Tengo esta de fibra en $65 de mayoreo. También. A ver, modelanos esta. En esta tenemos varios diseños. Ay, qué bonita se ve. También. ¿Y son los diseños que tenemos en la parte de arriba? Los de arriba, sí. $65. Tenemos varios modelos, nada más que ahorita pues se llevaron unas. Entonces, este... Pero por lo menos son 10 modelitos diferentes, ¿eh? Son demasiado. Son como 50 modelos diferentes en esta. Tenemos también la telaraña grande, está en $30 pesos, ya trae sus arañas. Los bombines, los bombines, las corbatas, por si se quieren vestir de payasos, maléficos, también. Bien, este globo lo tenemos en $30 pesos, tenemos diseños diferentes, aquí los vamos a poner. Para el centro de mesa, para adornar, las entradas se ven hermosos. Son cinco piezas. Son seis modelos diferentes y vienen cinco piezas. En cada uno de los modelitos. También las cortinas, en cortinas también tenemos siete modelos diferentes. Ahorita se los vamos a presentar, uno por lo menos exhibido. Sí. Para que los vean. Miren. Vienen siete modelos diferentes. Esta les queda en $15 pesos, $12 por docena. ¿Sí? Y se las podemos dar surtida. Si quiero un solo modelo, ¿me puedo llevar un solo modelo? También, un solo modelo. Tenemos esta máscara. Esta está en $40 pesos mayoreo, también viene en varios modelos. Y este, por bulto te queda a $35. El bulto trae 200 piezas. Pero después de 100, se te da ese precio. No va escogida. O sea, esa trae el bulto, las piezas ya contadas. Allá seleccionado ya todo. Pero miren todos los personajes que pueden encontrar. Por lo menos, yo estoy viendo aquí unos 20 diseños diferentes. Así es que si lo quieren por bulto, todos los diseños vienen surtiditos, ¿eh? Y la máscara es de las máscaras que más se pide y más se vende. Y vean el precio. Es máscara de látex. Y el precio está excelente para que ustedes puedan darlo hasta el doble. Y ahorita también se la van a medir para que la chequen. Ven, para que te miras esta. Van a presentarles en exhibición. ¿Cómo queda la máscara de látex, recuerden? Mágico. Queda bonita. La verdad, esta se vende mucho. Es económica, pero se vende mucho. Veanla. Muchísimos modelos. También tenemos la escoba. Está en 15 pesos. Tenemos la guadaña. Y también hay trinche en 15 pesos. Igual que el machete. Está bien. A ver. A ver con machete cómo se ve. El outfit perfecto. Hasta la playera. La sudadera está excelente. La tina. Sabían. Se ve bonito. Iba a ser el modelo. Y con poco presupuesto. 40 pesos. ¿Y qué precio tiene? Este vale 15 pesos. 60 pesos. Exacto. Ya la hicieron. Está excelente. ¿Qué más tenemos? De este lado. También tenemos. Todo lo de la luz. Las pelotas. Las pelotas de luz. Está en 120 con 12 piezas. El farol. Lo tenemos en fantasma y calabaza. En 120 con 10 piezas. La que sigue es calabaza. Es este velita. En 72. El alien. Es de hidrogel. Está en 120. Y la araña está en 132 con 12 piezas. Esas dos son de hidrogel. Ahorita se las enseño. De hidrogel. Sí. Ahorita se las enseño. Estas velas están en 125, 100 y 15 pesos. Perfectas para la ofrenda. Recuerden que ahorita ya muchos ya no quieren utilizar la veladora normal. Pues esta opción está excelente. Y tenemos también la de calavera en 150 con 12 piezas. La de plato está en 120 con 12 piezas. La de la araña está en 144 con 12 piezas. ¿Vale? También tenemos esta decorada en 120 con 12 piezas. La grande en 150. Esta de colores está en 72. Esta de vaso está en 250. Estas vienen de colores. ¿Es el vaso? Ya viene incluso el vaso y la veladora. El vaso y la veladora. Esta salió la verdad ahorita y me la han pedido mucho. Bastante. Sí. En esta vienen dos colores. Beige y blanca. 160 con 12 piezas. ¿Sí? El acerrín está en 20 pesos. Para la ofrenda. El kilo. 20 pesos el kilo. Y hay que apurarse porque se agotan los colores, ¿eh? Exacto. Eso les iba a decir. Los gatitos, ¿qué precio tienen? Los gatitos están en 25 pesos. La verdad es bastante material, bastantes modelos, diseños para que ustedes se animen porque se acaba todo rapidísimo. Recuerden que pueden hacer la llamada, pueden hacer el depósito. En el momento en el que caiga la transferencia, en ese momento ya se empieza a surtir el producto. También tenemos esta calabaza de proyección. Miren, esta tiene proyectores. ¡Qué hermosura! ¿45 pesos? 45 pesos. Tres pilas triple A, perdón. Se ve padrísima. Esta también es novedad. Véanla, ¿eh? Trae sonido y proyección. Sí. El sonido que se escucha es el de la calabaza. Está en 45 pesos. Está hermoso el diseño. Producto nuevo que no van a encontrar en otro lado. Y se agota súper rápido. Hay que hacer la llamada rápidamente. Tenemos las vías de diferentes modelos, tamaños, porque tenemos de papel, de plástico, metálicas, en diferentes modelos y tamaños. Ahorita nos llegó esta del gatito. Tenemos en gato, en perro, porque es novedad. Este año salió esta para nuestros perritos, nuestros gatitos. Están hermosas. Salió esa. Como pueden ver, las vías de plástico, de catrina, las de colores naranja con negro y también tenemos de colores en calavera. Tenemos varios diseños. Bastante variedad. Tenemos los alebrijes, que son estos. Estos, la verdad, se venden todos los años. Demasiado. Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho estas. ¿Son de las que se estiran? Creo que son las que más me gustan. Son de las que se estiran y quedan todas así pegaditas. Ay, se ven bonitas. A mí me encantan estas. Fíjense bien, van a hacer la prueba. Esta no la puse en excepción, pero miren. Ay, se ve hermosísima. Y estira bastante. Es dos metros. ¿Sí? Diferentes comunes. Esta vale 15 pesos. Y tenemos tres modelos. Tenemos así en calavera, en cráneo y en bruja. ¡15 pesos! Está excelente, así que hay que apurarse. ¿Sí? Aquí también, de este lado. Bueno, vean. En estos nos llegaron cuatro tamaños diferentes. El famoso nido de abeja. La técnica nido de abeja. Y está hermoso, al momento de abrir. ¡Vean! En estos nos llegaron varios modelos. Bueno, este está en 30 pesos. La grande está en 45. Y nos llegaron estos diseños. A ver si los pueden tomar. El murciélago. ¡Ahí está! El murciélago nos llegó. Así está, en 90 pesos. Y vienen tres piezas. A ver, vamos a pasar este lado para que puedan verlas. Porque están hermosos. Murciélago, calabaza. Y creo que este de aquí es un fantasmita. Creo que estoy viendo un huampiro, vampiro. También hay atrás. Estas son las que me decían. Están hermosas. Son modelitos que no hemos visto en otros lados, ¿eh? Producto totalmente nuevo. 90 los tres. ¡Es un búho! ¡Está hermosísimo! Calabaza. Trae su colgante. Ajá. Este es el que les enseñé. Exacto. Están hermosísimos todos. 90. Los tres. Los tres, 90 pesos. Viene surtido. Viene saliendo en 30 pesos. Cada uno. También tengo esta canasta, que es esa exhibida. Ajá. Esta que está aquí. Véanla. Estas son las guías. A 45. Esta trae 3 metros. Tengo de papel. Tengo de plástico. De carpeta. Tengo la galleta grande. La galleta chica. La metálica. La normal. Mantel chico. Mantel metálico. Calavera. Hay infinidad de modelos. Hoy sí. Y los precios. Y la tienda. Desde 8 pesos. 15, 25, 17. Aquí tenemos los precios. Unitariamente. Ya si es paquete. Bueno, les iba a enseñar. Así. Porque son paquetes de 10 piezas. Este, por decir, vale 120 con 10. Este de plástico vale 180 la bolsa con 10 piezas. Sí. Este queda en 80. Así el paquetito. Y así sucesivamente tenemos por pieza y por paquete. Exactamente. Obviamente recuerden que por paquete les baja mucho más. Esta es la de 160. Es que no las teníamos a la mano. Nos van a hacer favor de enseñarlas para que ustedes puedan verlas más de cerca. Miren, 160. Esta viene siendo esta. Ajá. ¿Sí? Esta fue la que te gustó a ti. La de vaso. Ya viene el vasito. Ay, está hermosa. Como una veladora normal. Dos cincuenta con 12 piezas. Ok. Para que las chequen. ¿Sí? Tengo esta. Esta es tornasol. Oh, sí, es cierto. Ciento veinticinco la caja con veinticuatro piezas. Se ve también muy bonita. Y tiene buen tamaño, ¿eh? Esta es mediana. No es de las más chiquititas. Exacto. Es mediana. Esta es mediana. Ay, este es otro modelo. Esta es decorada, miren. Se ve increíble. Esta está en 120 la caja con 12 piezas. Viene saliendo a 10 pesitos. Cada una. Créanme que si ustedes los dan a 20 pesos, todavía se les vende. Se venden bien. Perfecto. Ya es la grande. Ah, qué bonita. 150. Y vean la mecha. El movimiento. Siempre está en movimiento. Esta es la de platito. Tres colores diferentes. Qué hermosura. Estas también están 120 pesos. Vean. Un nivel de queso, de cereza y de fresa. Está increíble. Son tres colores y tres modelos diferentes. Tenemos diferentes modelos, diferentes tamaños y para todos los gustos. Miren. Exacto. Caraquitas. Esta está en 150 con 12 piezas. Viene saliendo a 12.50. Trae seis negras y seis naranjas. Tiene surtido en colores. Para todos los gustos. Esta también es tornasol. Pero esta sí es la chica. Esta es chiquita. Esta está en 100 pesos la cajita. Con 24 piezas. Esta es de araña. Que también se ve bonita. Y la araña no está tan chiquita, ¿eh? Vean el tamaño de la palma de la mano. 144 con 12 piezas. Viene saliendo en 12 pesos. ¿Sí? Bastante variedad en luz que les están ofreciendo. Recuerden, muchas ocasiones ya no queremos poner la veladora. La luz está más que perfecta. Y aunque se acabe la pila, la pila no es cara. No. Y recuerden, también hacemos envíos a toda la república. Miren, esta es de luz a 120 con 12 piezas. Tenemos varios modelos. La podemos enviar así igual también. Un solo modelo o surtida. Esta es surtida para que la chequen. Esta es la araña que les enseñaba. Que está en 130 pesos. De hidrogel. Es de hidrogel. Se le sale la pancita. ¡Oh! Está padrísimo el diseño también. ¡Ay! ¡Ah, sí tiene luz! Luz. Ajá. Tengo que prender esto. Y el alien. Que también nos comentaban que era de hidrogel. ¡Ah! Del cerebro. ¡Ay! ¡Está preciosa! ¡Es una canaquita! Canaquita con alien. ¡Ay, está bonita! Cada cosa que nos inventa. Es que viene diferente. Ahí está el alien. Miren la aguja. ¡Oh, sí! La verdad está hermoso para poder hacer las decoraciones. Para poder regalar. Esta es de 120. Con 12 piezas viene saliendo a 10 pesitos. Vean el precio que les están ofreciendo. Para que chequen. ¡Ah! Tenemos estas planillas. Están en 35 pesos con 20 piezas. Son de muela, cuchillo y ratas pegajosas. En rata pegajosa tenemos chica y tenemos grande. El farol está en 15 pesos. ¿Qué es este? Es como el que está ahí exhibido. Aquí está. Y tenemos varios diseños. Estos nada más ya son poquitos. Nos quedan. Están en 40 pesos. ¿Sí? Otro diseño de gorrito. Este está en 35. Véanlo. ¡Ay! Para la llorona. Bueno, para el outfit que ustedes quieran. ¿Qué quieren? Se pueden vestir de negro, maquillarse y miren. Exacto. Tenemos la escarcha en 60 pesos con 20 metros. Y tenemos esta así en 50 igual también con 20 metros. Nada más que en esta tenemos esos dos modelos y en esta sí hay variedad de modelos. Sí, tenemos variedad de modelos. Exacto. ¿Sí? Aquí también tenemos las máscaras de luz. Nos van a hacer favor de exhibir. Empezando por la canabaza. Estas están en 25 pesos. Y se ven bonitas. Cualquiera de estos tres modelos están en 25 pesos. Veanlas. Exacto. Se ven padrísimos. Son grandes. Y el plástico es un plástico bonito. 25 pesos. Ah, tenemos otro. Un cuarto. Esta es de Chucky. Viene más completa. Pero viene más decorada. En esta también hay colores. Esta les queda en 38 pesos. Para las niñas de Kinder está súper bien. ¿Sí? Bastante variedad. La verdad es muchísimos diseños que les presentan. Tenemos esta en 20 pesos. Toda esa está en 20 pesos. También tenemos este gorro que es de Catrin. De Catrin de Pirata está en 40 pesos. El gorro de Catrin está en 15 pesos la pieza. O 144 por docena. Esta máscara que es de plástico está en 144 con 12 piezas. Te queda a 12 pesos. Y viene surtida. Viene surtida. Esta serie es de flores. Esta está en 80 pesos y mide 4 metros. Es como la flor de Sempazuchit pero en roja. Ajá. Roja y azul. Ah, exacto. También les enseñamos la cortina. Así queda. Está larga. Está grande. Para que la chequen y la tomen en cuenta. Tenemos aquí el papel picado. Papel picado para la prenda. Tenemos así en 30 pesos con 100 piezas. O lo tengo así por millar en 250. Vienen 100 por color. Y aquí vienen 10 por color. Este lo tengo en 350 por millar y 440 el 100. ¿Sí? Igual. Variado en colores. Este vale 50 el 100. 450 el millar. Así vienen los millares. Ya más grande. Para que lo chequen. ¿Sí? Este es el grande. Este está doblado. Está en 65 el 100 o 600 el millar. Que viene siendo este. Viene variado en colores y también viene variado en diseño, ¿verdad? Sí. Bastante variedad. Para que lo chequen. También en guías. Ahí está. Aquí está. Permítame. Está hermosa. Guías de plástico. Esta la tengo en 200. Cualquiera de los tres diseños. Para exteriores. Para este que cuando llueva no se moje. No se moje. Catrina, carpeta de colores y carpeta Halloween. Recuerda que es de plástico. 200. Esta es de plástico. Esta es de plástico. Y trae 10. 10 carpetas de 3 metros cada una. La de papel. Aquí está la grande. Esta está en 120. Esta es de papel. También de colores. Viene surtido también. Recuerden que tenemos variedad. Variedad ahorita de guías. Aquí tenemos las diademas de luz. Estas están en 12 pesos. Tengo calabaza, diablo y calavera. Tres modelos diferentes. Y vean el precio. Tres modelos diferentes y son de luz. Vienen con luz. 12 pesos. Ahí está. Vean cómo luce. Diabla. Las calaveritas que no pueden faltar para la temporada. Y también con luz. ¡Ay, son bonitas! Estas. Y las calabazas. Y calabazas. Se dan cuenta que nos están presentando de todo. Desde lo más económico. Miren. Hasta lo más elaborado. Están hermosas también. Súper baratas, económicas y traen luz. Exactamente. ¿Sí? Nos dan miedo a todos. Es una ratota. 25 pesos. ¿Qué? Está muy bien el precio. 25 pesitos. Está bien hecha. Espero y les guste. Aquí los esperamos en Juguetería Yosimar. Bastante variedad que les están ofreciendo para esta temporada de Halloween. Recuerden, les volvemos a comentar. Ellos les presentan todo lo de temporada. Ahorita les están presentando todo lo que es Halloween. Viene todo lo que es juguetería. Y para la época de noviembre. Les presentan todo lo de juguete para la temporada de diciembre. Es juguete de caja. Es juguete con pila. Así es que les recomendamos que se anoten el número de teléfono. Que lo tengan ahí en su celular. Porque ellos cuentan con catálogo. Sí. El catálogo lo checan directamente en WhatsApp. O nos lo pueden pedir por mensajito o por llamada. Directamente se los enviamos. Nos ponemos de acuerdo. Recuerden que somos una juguetería confiable. También estamos físicamente. Cuando gusten. Venir o nos pueden hablar. Tenemos envíos a toda la república. Sí. Envíos a toda la república. Por paquetería. Y en entrega en autobuses de Peña y Peña. Perfecto. ¿Formas de pago aquí en tienda? Este, transferencia y efectivo. Transferencia hasta el momento que caiga. Se hace la transferencia. En el momento en el que caen ustedes. Bueno, más bien. Ya se empieza a surtir todo lo que ustedes vayan a necesitar. Horarios de la tienda. Los horarios son de lunes a sábado. De 8 a 5 de la tarde. Y domingo de 8 a 2 de la tarde. Que ahorita por temporada ya se empieza a elaborar. Hacemos diario. Excelente. Y tenemos también. Al inicio del videíto. Durante todo el video. Les aparece el número de teléfono. Para que ustedes puedan ingresar. Y puedan ver en el catálogo. Les están presentando modelos. Que en otros lados no van a encontrar. Así es que una buena opción. Para que ustedes puedan entrar rápidamente. Y comprar. Porque recuerden que se va agotando. Todo este producto se agota súper rapidísimo. Para que en el momento en el que ustedes ven el video. Hagan la compra. Porque luego nos comentan. Es que el video yo lo vi. Yo cuando hablé ya no estaba. Créanme que se agota todo el producto. Y más con el precio que les están ofreciendo. Y aclaramos. ¿Cuál es la dirección? Estamos en calle San Ciprián. Plaza 2000. Tercer pasillo. Pueden pedir la ubicación directamente. En el teléfono. Aclaro. Estamos justamente. En frente de San Ciprián. No me busquen en San Ciprián. Porque no me van a encontrar. Por favor. Pueden hacer una llamadita directamente. Y los atendemos. Estamos en Juguetería Yosimar. A sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Quién nos atendió? Janet. Muchísimas gracias por el recorrido. Está hermoso. Todo lo que les presentan. Recuerden que también los invitamos. Para que se suscriban al canal. Activen la campanita. Los dejamos con todo este contenido. Hay que apurarse. Para venir a comprar. Y nos vemos en nuestro próximo videito. Bye.